Música Amigos, tercer día de actividades en la Expo Soundcheck 2014 Hoy estamos en el stand o booth de Vosé Estamos con mi tocayo José Manuel Pineda Que nos va a hablar un poquito de justo los productos de Vosé Creo que todo el mundo conoce Vosé más para la casa No se le ha dado a la mejor la difusión que merece en cuanto a audio en vivo Y pues aquí están viendo unos animalotes que ahorita mejor nos habla José Manuel de qué se trata Muchas gracias primero por la entrevista y cuéntanos Gracias, gracias a ustedes Bueno, de entrada es Vosé Profesional Vosé marca mucho esta diferencia en cuanto a sus equipos residenciales Y equipos para aplicación pro La diferencia va más en aplicaciones musicales Lo que estamos presentando en Expo Soundcheck son los arreglos lineales portables L1 Que son arreglos lineales para aplicaciones musicales medianas o pequeñas Una aplicación de mil, mil quinientas gentes máximo Y te da la ventaja de que puedes poner los equipos atrás de los músicos Y les sirve de monitor, les sirve de backline Y como tienen un tiro muy largo también te sirve de PA Entonces ya eliminas esas cajas estorbosas, el tendido de cable, tu rack de amplificación Ya todo se ensambla como un lego, lo prendes y listo Incluso tiene pre-ecualizaciones Vosé hizo un convenio con muchas marcas Y tiene ecualizaciones para micrófonos de Shure, para guitarras Fender, para guitarras Les Paul Para Sennheiser, Audix, Neumann, AKG Realmente para cualquier instrumento de un fabricante ya de renombre Además son equipos portátiles, ¿no? O sea, en realidad digo, dos personas pueden trabajar muy bien con un sistema de estos Y sonar durísimo, ¿no? Sí, son equipos muy muy portables Enfocados para eso Porque normalmente los músicos se enfocan en su sonido, en su instrumento, en su técnica En su feeling, vamos Entonces los L1 están enfocados para eso Para que el músico lo pueda controlar, lo pueda cargar Para que ya no dependa del tercero, ¿no? Del ingeniero de sonido que muchas veces son sus oídos y no los del músico Los que te dan la mezcla Entonces así ya el músico puede controlar completamente su sonido Y puede estar seguro que lo que él escucha adentro Se escucha afuera del escenario también Perfectísimo, perfectísimo Entonces entiendo que el control de feedback está muy muy bien diseñado en estos juguetes Sí, es más difícil llevarlos a feedback Porque ya tienes un arreglo lineal En el equipo más grande que es el L1 modelo 2 Tienes 24 unidades de 2 pulgadas Entonces el micrófono en lugar de acoplarse con los 24 unidades Se acopla con 2 o tal vez 3, depende de que tan cerca estés Pero nunca se acopla con todo el arreglo Eso te da la ventaja de que lo puedes tener atrás del micrófono y no tienes feedback Lo puedes llevar a feedback como cualquier otro equipo Pero es bastante más difícil Y sobre todo que está muy enfocado a respetar la claridad y el tono de cada instrumento Lo que hemos estado haciendo aquí estos 3 días es poner aplicaciones de todo tipo Pusimos una orquesta, una camerata, un cuarteto de electro jazz, un dúo de contrabajo y trombón Incluso ayer en la tarde y hoy por la tarde vamos a tener un chico tocando instrumentos prehispánicos Un didgeridoo y unos peines y varias cosas que no encuentras normalmente Y estos equipos te permiten perfectamente captar todos los tonos y la riqueza de los instrumentos Dime una cosa, si la gente que nos está viendo le interesa de repente adquirir los equipos O tener a lo mejor un posible demo, ¿es posible hacerlo aquí, digamos en México? Sí, claro, tenemos varios distribuidores a nivel nacional Están localizados, tenemos en Puebla, en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida, en Chiapas, en todos lados También aquí en el centro tenemos varios distribuidores Donde la gente puede ir y probar los equipos Los equipos siempre están abiertos para que llegues, te conectes y lo pruebes Entonces, sí, siempre se puede hacer una demo E incluso podemos agendar si tienen algún bar, un proyecto, un auditorio, etc Lo podemos agendar ya sea directamente con nosotros Y nosotros lo canalizamos a un distribuidor O con cada distribuidor y nosotros los apoyamos también Esto enfocado para que escuchen los L1s en el lugar donde los van a poner Porque normalmente escuchas una bocina y sí, suena bien bueno Aquí te lo llevas a tu bar y ya no suena tan bueno Generalmente te arreglan en el lugar donde lo oyes para que te dé la sensación de que está muy lindo Pero no es la realidad Sí, aquí ya no tienes que hacer esos trucos Ya simplemente lo conectas, lo echas a andar y listo El equipo es muy muy noble Buenísimo Pues como verán, esta es la parte de sistemas un tanto para casa Portátiles, no de formato grande digamos Pero es que acá estamos viendo un line array enorme con un sub hermoso Entonces platícanos qué pasa con ese Estos equipos son bastante nuevos, salieron apenas el año pasado Bueno, sí, a principios del año pasado Y están enfocados para aplicaciones fijas Simplemente Bose decidió no entrar a competir al sistema de Tour Porque ya hay muchas marcas, hay muchos fabricantes Y hay mucha gente que está haciendo cosas muy muy buenas Pero lo que nadie hace son arreglos lineales para lugares cerrados Normalmente en un lineal tú lo que quieres es estilos muy abiertos Y distancias muy largas para cubrir audiencias enormes Pero si tomas ese formato y lo llevas a una sala de conciertos A un lugar cerrado Empiezas a tener problemas por los rebotes del sonido en las paredes En la misma audiencia, en los balcones Y a final de cuentas todo eso se traduce En que o no se entiende, o está muy fuerte O no es el sonido tal cual Como la banda quisiera Con los arreglos Room Match Nosotros hacemos todo el estudio acústico Todo el trabajo pesado se hace antes Hacemos un modelado en 3D Medimos también las características acústicas de cada recinto Y todo lo simulamos con este sistema que se llama Auditioner Auditioner te permite hacer una simulación prácticamente real De cómo va a sonar tu sistema Entonces nosotros podemos hacer un arreglo lineal personalizado Para la acústica de cada recinto Las cajas físicamente son iguales Pero hay 42 modelos ahora De cajas diferentes Lo que cambia es la dispersión que tiene cada caja Hay cajas de dispersión cerrada para tener tiros muy largos Y cajas de dispersión muy abierta Para la parte más cercana de la audiencia Todo enfocado a jamás perder la línea Sí, claro De hecho, justo acabo de notar que en realidad son dos diferentes De entrada parecen iguales Pero no son dos diferentes Exacto Sí, lo único que cambia es el arco de difracción Para los agudos Y las guías de onda Entonces podemos tener con una caja Por ejemplo, una cobertura de 120 por 60 vertical O podemos tener esa misma cobertura con dos cajas 120 horizontal Por 40 y 20 Que es lo que tenemos aquí Tenemos un subwoofer RMS 218 Que tiene dos drivers de 18 pulgadas Y tenemos una caja de 120 por 40 en la parte de abajo Y en la parte de arriba una caja de 120 por 20 O yo podría usar la misma dispersión Con seis cajas de 120 por 10 Y lo que tengo es exactamente la misma dispersión Pero bastante más presión sonora Y a principios de... Bueno, a finales del año pasado Lanzamos unos arreglos asimétricos Que esto nadie lo tiene Porque normalmente un arreglo lineal O una caja Se toma el eje de la caja Y de ahí parte la dispersión O 60, 90, 120 grados Los arreglos asimétricos de Bose Están diseñados Para que en lugar de que tiren de manera asimétrica No sé si es 120, 60 izquierda y 60 grados derecha Para que tiren hacia la izquierda O hacia la derecha Sí Entonces lo que tú haces Tu arreglo Y si en algún momento hay una superficie O un balcón que está impactando Y que te está causando reflexiones que no quieres Es decir, pones una caja Que tire más hacia el centro Y entonces simplemente evitas tirar a esa zona Todo enfocado Para interactuar lo menos posible con el recinto Para que el audio O para que la onda sonora Se dirija a los escuchas Que es donde realmente lo quieres Supongo que pues digo La gente que está empezando en esta parte del audio Los procesadores Esos son los procesadores del sistema Y la otra pregunta sería Si yo compro un sistema de estos Ustedes van y lo afinan De acuerdo al lugar en el que quiero poner el sistema Sí Bueno De los procesadores Tenemos estos amplificadores Que Recientemente Bose empezó a hacer otra vez amplificadores Antes tenía amplificadores Dejaron de hacer Y hoy en día Ya son amplificadores Pero están bien buenos Porque De entrada Tienen una fuente Conmutada Que es de este tamaño O sea Toda la potencia Viene en un circuito De este tamaño Exacto Son bien ligeros Y son configurables Por ejemplo El más grande Es el PM8500 Ocho canales 500 watts Pero hay una versión PM8500N Que tiene una tarjeta de red O le puedes poner Una tarjeta Cobranet O una tarjeta Dante Y por ahí Vendrá en camino Una tarjeta ABB O sea Vamos A la línea Con los fabricantes Tope ¿No? Yamaha está usando Dante Midas Todo mundo está usando Dante Todo ya va para allá Entonces Bose ya se subió En este tren Aparte de que tenemos Ocho canales Por ejemplo Los podemos puentear De dos en dos Y ya tengo canales De mil watts O de cuatro en cuatro Y ya tengo canales De dos mil watts Por ejemplo Aquí tenemos Un amplificador Para cada lado Tenemos dos canales Por caja Y cuatro canales Para el subwoofer Nada más O sea Dos mil watts Únicamente para el subwoofer Y mil watts Para cada caja La ventaja principal Aparte que son bien ligeros Son estéticos Tienen ecualizaciones Para cualquier caja de Bose Tienen ecualizadores gráficos Paramétricos Delays Compresores Ya es prácticamente Todo el rack De proceso Aquí incluido Ok Buenísimo Buenísimo Y ahora Aquí estamos viendo Un chiquitín ¿Este qué? Sí Esta caja También salió Apenas a finales Del año pasado Que es el RM208 Esta es una caja diseñada Para ponerla abajo De un balcón O para ponerla Como side fill Para esos lugares Pequeños Donde poner una caja De room match Sería demasiado Un balcón Una platea Una zona muy pequeña O también para aplicaciones Tal vez no tan demandantes Un bar Por ejemplo Un DJ Es una caja Muy muy buena Tiene bastante potencia Y suena muy bien Buenísimo Buenísimo Y con lo que me comentabas De si nosotros Lo ajustamos Sí Precisamente Si ustedes tienen un lugar Si alguien quiere Hacer un Un proyecto de room match Se comunica con nosotros Con cualquiera De los distribuidores Lo empezamos a trabajar Si necesitamos los planos Y hacer el dibujo Para poder hacer Una propuesta Pero la ventaja Que tenemos Que nadie tiene Es que nosotros Podemos usar El sistema Auditioner Para hacer una simulación Entonces Podemos hacer Una demostración De cómo va a sonar El sistema Incluso antes De montar cualquier caja Y a final de cuentas El sonido Son vibraciones Todo se analiza Matemáticamente Entonces La demo Que hacemos con Auditioner Es 99 9% real Por eso te decía Que tenemos que ir al lugar Hacer mediciones acústicas Ver los planos Ver los materiales O sea Ya meternos un poco más A la estructura Del recinto Para poder hacer La mejor propuesta O la propuesta más adecuada De room match Aquí ya no es Ponte seis por lado Súbele todo Y que suene Aquí tal vez Dos cajas Solucionan el lugar Y dos cajas Es la opción Que nosotros ofrecemos Aquí hay una cuestión Importantísima ¿Qué pasa con Esto? Digo Lo hemos visto Y yo creo que Toda la gente Que nos ve Si han ido De repente A las tiendas De De Bose Por ejemplo En Insurgentes Y tal Han visto esto Y justo con esta información Tú dices que es un simulador Donde puedas hacer La simulación Desde cómo trabajar Con estos equipos Hasta los más pequeños ¿Es así? Sí Sí realmente Como todo se maneja Con un software Que se llama Modeler En este software Nosotros hacemos El dibujo Y tenemos una base De datos De todas las bocinas De Bose Los FreeSpace 3 Los Panaray 802 502 Los gabinetes LT Que son gabinetes De tiro largo Para estadios Por ejemplo Y pues ahora Ya todas las cajas De Room Match Tanto las simétricas Como las asimétricas ¿No? Entonces Realmente Sí podemos hacer Una demostración De cualquier lugar Lógico Que lo enfocamos Más hacia proyectos Grandes Porque hacer el dibujo Y este La simulación Todo requiere Algo de tiempo Estar dibujando Programando Ajustando todo Para que sea Lo más real posible Pero Sí se puede hacer Perfectísimo Pues ya lo saben amigos Bose es un sistema Realmente Que tiene muchas opciones Para poder trabajar Ya lo notaron Hay que estudiar Hay que prepararse Para realmente Si bien nos ayudan A montar nuestros juguetes Hay que estar Como preparados Para saber realmente Que tenemos que pedir José Manuel Te agradecemos muchísimo El tiempo Y esto Pues esperemos verlos El próximo año Con más juguetes nuevos Y bueno Igual nos iremos a dar una vuelta A las tiendas Para que vean también Que otros productos tienen Perfecto Te agradezco muchísimo Muchas gracias Muchas gracias Y realmente Bose era como que Todo el mundo lo enfoca ¿No? A casa Y suena muy bien Y hay gente Que o lo ama O lo odia Pero en la parte profesional Bose está haciendo Cosas muy muy buenas Que nadie estaba haciendo Como por ejemplo Los L1 Los L1 ya Este año Cumplen 10 años Y Tiene 6 Que los tenemos Aquí en México Tiene 4 Que otros fabricantes Empezaron a hacer Cosas similares Entonces Bose está Poco a poco Rompiendo paradigmas Saliéndose De ese enfoque Que lo tenían De audio residencial Y está diciendo Ey Aquí estoy Somos pro Y somos igual de pro Que los más pro Sí Por lo de ellos Que están en la expo Así es de que Pues te agradecemos nuevamente Y pues seguimos Aquí en la expo De audio residencial Y pues seguimos De audio residencial De audio residencial Y pues seguimos De audio residencial Seguimos dándonos la vuelta por la Expo Soundcheck 2014 Y ahora estamos con un gran amigo que también tiene una trayectoria en audio enorme, impresionante Se llama Marvin y bueno, está con su socio Y lo que está haciendo justo ahora, desde el año pasado Es la segunda vez que ya lo entrevistamos y lo saludamos y cosa que es un gusto Se llaman Pink Noise Pero vamos a ver, dejemos que ellos sean los que nos digan exactamente en qué consiste esto de Pink Noise Platícanos, Marvin, muchas gracias primero, Jesús No, muchas gracias ¿Qué nos quedan ustedes aquí? Muchas gracias a ustedes Somos una compañía de tratamiento acústico Que hacemos piezas acústicas modulares para tratar cualquier tipo de espacio Desde un estudio project, un estudio profesional, un puerto de mezcla Una sala de juntas Cualquier tipo de lugar donde se requiera controlar la reverb, el eco Y el control de graves también Además también somos una compañía que tenemos experiencia grabando, mezclando y masterizando Tenemos nuestro propio estudio, estéreo y 5.1 Con un obviamente tratado acústicamente por nosotros Donde damos servicios incluso online de masterización También tenemos nuestra tienda en línea donde pueden comprar todas las piezas Tarjeta de crédito Y damos la asesoría gratuita a todos nuestros clientes Aunque me compren un panel o 100 paneles No salen los paneles y no damos al menos nuestra opinión de cómo usarlos Y si la persona necesita más orientación Los llevamos de la mano incluso a previsualizar su proyecto por medio de renders 3D Para que tomen las decisiones mucho más confiados de qué es lo que va a pasar Y sobre todo que terminen entendiendo justamente lo que compraron Tengo una pregunta a partir de esto Ustedes tienen estudio Si a mí me nace la inquietud de escuchar el material que tienen Que están diseñando ustedes ¿Podemos ir a su estudio a escuchar qué está pasando? Por supuesto que sí Las oficinas de Pink Noise precisamente son un demo room Donde nosotros le mostramos al cliente cómo funcionan las piezas Tanto en una situación de oficina Como en una situación de audio profesional Están invitadísimos Perfecto, entonces si yo quiero montar mi estudio Veo que estamos aquí con unos paneles Más o menos platícanos de qué se trata cada panel Para poder... Perdón, me voy a atravesar tantito Sí, mira, son paneles absorbentes Quiero súper aclararlo Con una capacidad de absorción excelente Métanse a la página para ver los coeficientes Este es el HP 122 Que son 122 por 61 6 centímetros de profundidad Es un marco de acero galvanizado Relleno de fibra mineral de alta densidad importada Tela importada con un tratamiento antiflama Que rebasa las expectativas de protección civil Eso quiere decir que si nos compran el material Y tienen un lugar que protección civil tiene que aprobar Estos paneles, se los garantizo No tienen ningún problema Porque además el marco de acero galvanizado Y el interior de una roca Es cero flamable Si tú le pones un encendedor Lo único que logras es que se haga negro Pero no se va a encender Estos son los de 6 centímetros de profundidad Paneles acústicos Y estos de acá son los bass traps Las trampas de graves Lo que va en las esquinas Lo que va a ayudar a controlar esos graves Y lo que te va a ayudar a que un lugar Tenga graves apretados Definidos Planos consistentes Y lo que te va a permitir a ti Poder mover un plano Una ecualización Por abajo de 200 Hz Sin estar a ciegas O con los oídos Pues llenos de una reverberación O llenos de un modo O así de fácil Con los graves ponderados Por las esquinas de 90 grados Esta es la versión pequeña 61 por 61 Y la versión grande 122 por 61 La razón por la que tenemos Estos dos tamaños Es para podernos ajustar A cualquier tipo de altura Esto es como si fuera Tetris Pero además Damos el servicio De que nos manden las medidas Fotos de su lugar Y nosotros les aconsejemos Del 100% Del acomodo Y el número de piezas Ya por las puras fotografías A distancia Si el cliente quiere llevarlo más allá Ofrecemos el servicio De medición profesional Con Spectrafú Ya en el lugar Para comprobar Algo que quiero recalcar Es que Una ventaja De hacerlo Con piezas móviles Es que la acústica No es exacta señores La acústica Es un fenómeno Que realmente Todavía estamos viendo Cómo hacerle Para hacer un mejor estudio Y una de las mejores ideas Que podemos tener Es poner el analizador Y mover las piezas Y ver el analizador Y quedar en lo mejor Que uno pueda Viendo el analizador Buenísimo Maravilloso Está increíble Ayúdenme un poquito Para la gente Que nos sigue Y que en realidad Están empezando En esta parte De hacer audio Tanto en vivo Como en estudios Yo pongo esto ¿Cuál es la finalidad De poner estos productos? ¿Qué va a pasar Con el sonido Cuando pongo estos productos? ¿Qué me ayuda? Básicamente Es muy importante Que lo consideren Porque Si piensan hacer audio De manera profesional Necesitan situaciones De escucha Que para ustedes Sean confiables Esto les va a permitir Trabajar sus procesos creativos Sin preocuparse Cómo va a sonar Su trabajo Fuera del estudio Básicamente Lo que nosotros garantizamos Es Dejar sus lugares Tratados De una forma Que ustedes tengan La situación de escucha Mucho más responsable Que se pueda tener Yo creo que la buena noticia De esto Es que el estudio Suene muy bien ¿No? Que lo puedo poner En el coche En la cocina Donde quiera Y esté Funcionando muy bien Pero además Que sea agradable ¿No? Al final del día También es el lugar Donde voy a estar Mucho tiempo Entonces platícame De los colores No afecta Que usemos diferentes colores El material es el mismo Pasa, pasa, pasa En realidad Otra de las cosas Que queremos Como Ofrecerle al público Es La de ofrecerle Un tratamiento acústico Que sea estético también Que Que se lleve Con varias decoraciones Yo creo Que los estudios De grabación Son los No son los lugares Que Que No son los únicos lugares Que necesitan El tratamiento acústico Desgraciadamente Esos lugares O sea Los estudios Deberían tenerlo Forzosamente Pero hay otros lugares Donde también Hace mucha falta Y no se hace Porque son De colores oscuros O porque no se llevan Con la decoración Así de simple Un restaurante Un lobby Un banco O un lugar Con mucha gente Las estaciones de metro Simplemente ¿No? Sería increíble Que tú pudiéramos Tener tratamientos Acústicos De impacto social No solamente El musical Y el del entretenimiento Sino incluso El de la salud ¿No? Poder Identificar lugares Yo he identificado Restaurantes Donde voy con mi decibelímetro Llegamos a los 104 decibeles Sin música ¿Por qué? Porque los lugares A lo mejor Son un poco redondos Con mucho vidrio Y esas personas No tienen opciones A poner Tal vez algo Con piquitos O un difusor Cuadrático O cosas por el estilo Pero nosotros Ofrecemos Pues muchos colores Que te dan chance De escoger ¿No? Te dan chance De ver las cosas Desde otro punto de vista Y hacer un lugar Armonioso Y si te vas A lo creativo Pues nada mejor Que tener una combinación De colores agradable A ti A tu persona Para estar 24 horas En un lugar ¿No? Así es Yo creo que también Funciona increíble Para iglesias Por ejemplo ¿No? Claro Claro que sí Desde luego En las iglesias Sobre todo Digo Todos conocemos Las grandes iglesias De presupuesto Pero hay otras Iglesias Y congregaciones Que tienen Serios problemas De acústica A los cuales Los invitamos A contactarnos Tenemos Muchos paquetes Para ustedes De veras Lo que nosotros Hacemos Es profesional Llevamos El espectrafú Les damos Las bases De por qué Lo estamos haciendo Así Y otra cosa Si aceptan El diagrama Tal y como Pink Noise Se los da Pink Noise Se hace responsable Al 100% De la efectividad De ese tratamiento Buenísimo Entonces ahora Que arreglen Mi home studio Gratis Ya van a poder Ver de qué Se trata el asunto ¿No? En realidad No Más bien Es esto Pues sí Sí Los voy a Comprometer Con la gente Con los fans Es ¿Algún descuento? ¿Algún algo Que les puedan ofrecer? Si mencionan Que nos vieron Por ejemplo Que vieron Su entrevista ¿No? Mira Sobre todo Ahorita Lo que sí Queremos mucho Es invitar A los clientes Y a todas Las demás personas A que visiten Nuestra tienda En línea Ahí van a encontrar Promoción De meses sin intereses Por la expo Exactamente Y a su vez Van a poder Contactar con nosotros Para ofrecer Alguna clase De descuento También especial Por la expo Sobre todo Los que no nos han Visitado aquí hoy Pues todavía Es muy temprano Yo creo que Están muy a tiempo De venir aquí hoy Y por supuesto Que estaremos Ofreciendo promociones Y para ¿Y para Van a seguir En el segundo año? Sí 50% Lo que sí Estamos haciendo Es que Mándenos sus datos Les hacemos Gratis La visualización De un proyecto Que ustedes quieran Les doy La asesoría Y les explico Técnicamente Por qué Les estoy diciendo Lo que les estoy diciendo Buenísimo Ya saben En Dubai Cualquier cosa Van a verlos A sus estudios Les agradezco Mucho Jesús Mil gracias Marvin Un placer Como siempre Ya tenemos un rato De estar ahí En el mundo del audio Dándonos Lata y demás Les agradezco muchísimo Y ojalá Salgan cosas interesantes Los esperamos Aquí el próximo año Segurísimo Estamos al pendiente Gracias Bye ¡Gracias! Pero ahora estamos En el stand De audio diseño Estamos por ver Unos productos Bastante Bastante Interesantes Y voy a dejar Que se presente Ella Porque ella Nos va a hacer Una demostración De estos juguetes Que creo que todos Debemos de tener Porque nuestros juguetes Hay que cuidarlos mucho Porque son muy caros Porque se pueden mojar Se pueden caer La gente que hace audio En vivo Como en el Vive Latino Por ejemplo El fin de semana Que llovió Les diluvió durísimo Entonces bueno Vamos a hablar con ella Va a ser más rápido Primero dinos Cómo te llamas Y cuál es tu posición O tu desempeño En audio diseño Un placer Soy Daisy Hill Estoy encargada Sobre la marca de Pelican Que es un estuches De alta resistencia Al igual que linternas De larga duración Buenísimo ¿Por qué estuches De alto Que resisten Cualquier cosa? ¿Por qué los necesitamos? Cuando tenemos Un equipo tan delicado Sea una computadora Sea microfonía Sea videoproyectores Todo eso Nos cuesta Pero es lo que nos genera El trabajo Nos puede costar Cinco mil Seis mil Hasta mil dólares El problema va a ser Que durante nuestro trabajo Si lo perdemos Nos quedamos sin chamba Estos productos Vemos que hay Varios Varios tamaños ¿Por qué hay unos pequeños? ¿Por qué hay unos medianos? ¿Por qué hay unos más grandes? ¿Cuáles son los usos comunes? Digamos Normalmente Estos estuches Están diseñados Para lo que son Cámaras Discos duros Lo que son Computadoras Monitores Memorias Entonces no hay un tamaño definido Puede ser microfonía Puede ser Lo que se llama Videoproyectores Pantallas de plasma Etcétera Ok buenísimo Ahora estamos viendo La parte exterior del producto Pero podemos abrir uno Para que nos expliques Cómo es el interior Nos va a hablar también De la Por ejemplo La parte de las Las cerraduras Este botoncito de aquí Pero bueno Es tú dinos Bueno es un estuche De alta resistencia Que viene conformado Por lo que es una espuma Esta espuma viene precortada Que es esto Viene moldeada Para que ustedes solo Coloquen el equipo Retiren los cuadros Y quede totalmente protegido Esta Lo que es esta esponja Absorbe las vibraciones No le pasa absolutamente Nada al equipo La estructura del estuche Es para que todos los golpes Que reciba No le llegue al equipo Viene con broche De doble tiro Para que cuando se caiga No se abra Observen Y como pueden ver No se abre Esta válvula Es una válvula De furga O una válvula Que libera la presión Cuando nosotros Viajamos con equipo Como son micrófonos Las cápsulas Se llegan a descompensar Con esta válvula Tu equipo Está totalmente seguro Mientras vuelas en avión Ok Es decir Que saca todo el aire Así es Lo mantiene A una presión constante Buenísimo Buenísimo Ahora es este tamaño Aquí vemos uno como transparente Ese como funciona O de que es Este es igual Un acabado de copolímero De tercera cadena La diferencia Es que está diseñado Para lo que son rastreadores GPS Cámaras Pequeñas Porque es un broche Viene lo que es el interior Y todos contienen su válvula ¿Por qué tenemos este? Para demostrarles Que aunque sea pequeño Como podrán ver Resiste cualquier tipo de golpe Puede pasarle un carro encima Y no le va a pasar Absolutamente nada Al equipo Puede caer de un tercer piso Y su equipo Está totalmente protegido Si llega a caer al agua No se hunde Queda flotando Porque en su interior Vienen composiciones De partículas de aire Es decir Le puede hasta rescatar la vida No tiene espuma Esa es la intención también Que no tenga espuma Así es Porque cuando se viajan Con in-ear Por ejemplo Son pequeños Y no necesitan realmente la espuma Viene totalmente protegido Sin ningún problema Buenísimo Los tamaños Estamos viendo que hay Un tamaño enorme Eso puede ser para Como decías Pantallas y cosas así Hay algunos que van diseñados Para la Mac Pro completa Desde el CPU Monitor Teclado Todo Buenísimo Buenísimo Y al final del día Todo es configurable Es decir Yo quito los pedacitos Que me hacen falta Acomodo mi equipo Y se acabó Efectivamente Tú puedes moldear a tu antojo Y aparte que te quita el estrés Un poco de estar moldeando Claro Claro Por supuesto Y la otra cuestión es Los cases están increíbles Están interesantes ¿Dónde podemos Además de la expo Que se acaba hoy ¿Dónde podemos ir a ver Los productos y comprarlos? Pueden acudir a nuestras oficinas Que están ubicadas En Mitla 146 Colonia Narvarte Ok Estamos entre Xola y Universidad ¿A qué? ¿En qué horario? Todos los días De lunes a viernes De 9 a 6 de la tarde Ok ¿Fines de semana no? No Fines de semana no Pero si nos mandan un correo Con todo gusto lo atendemos Ok Y por último Ya para cerrar Platícame de las De las lámparas Que dices que tienen Las linternas Son una fascinación Tenemos desde LED Alógeno Fotolumicente Recargables Sumergibles De casco Resistentes al agua Que se pueden sumergir a 100 pies Que se pueden sumergir a 250 pies Todo depende de la configuración Que uno esté buscando Pueden tener un tiro De 58 metros de alcance Y puede ver totalmente En la oscuridad Buenísimo Maravilloso Yo creo que ya aprovecharemos Una ocasión más para Igual las vamos hasta a visitar Para que nos enseñen las lámparas Esto Pero bueno Te agradezco muchísimo Daisy Al contrario Esperemos esto Vernos el próximo año también Y Te pregunto A lo mejor me estoy metiendo En Honduras ¿Algún descuento Alguien para la gente Que nos ve de nuestro programa? Claro que sí Si dicen que vienen De nuestro programa Le damos el 10% Al acudir a nuestras oficinas Buenísimo Ahí está No se hable más Te agradecemos mucho Daisy Seguimos Que aparte ya Hay mucha gente dando vuelta Tienen que atender No me preocupes Muchas gracias Por aquí estamos Seguimos dándonos La vueltecita Slipo no me preocupes 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 ¡Gracias!